Bueno, venga, va, venga, va. Novedades Netflixeras. Espera, espera. Está acabando aquí los tráileres. A ver, a ver, ya está. Está molado, ¿no? Está molado, pero bueno. Está bien, está bien. A ver, la gente ya se ha ido porque... Es un asco de gente, pero... Ya, ya, a ver, la gente no valora los finales. Es la gente de asco. Pues sí, sí, novedades de Netflix. Bueno, sí, novedades, porque creo que esto que vamos a hablar ahora lo han puesto recientemente. Yo creo que no hace mucho, no hace mucho. O mucho, un par de semanas. Sí, 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 como máximo. No creo que tanto, pero sí, sí, por ahí. Pero pues cuéntame, que yo leer ya sé. Tú leer ya sabes, pues mira, te quiero hablar de esto, chaval, porque ha sido algo totalmente inesperado y totalmente... Está cambiando la vida. Ya veo que ha cambiado la vida. Bueno, a ver, claro, quizá lo estoy vendiendo demasiado potente, pero supongo... Yo creo que es lo que pasa con muchas pelis independientes, es que las vas a ver sin ninguna, ¿sabes? Con cero expectativas. Y si es bueno, es como, joder, ¿sabes? Te impacta más. Y creo que es lo que me ha pasado, porque este documental son seis capítulos, está en Netflix, y lo descubrí por eso, porque lo he agregado recientemente. Digo, ah, voy a ver qué es. Y vi el trailer y... Parece interesante. Y la verdad es que sí, la verdad es que está muy guapo. Te explico de qué va. A ver, cuéntame, porque no tengo ni idea. ¿Tú conoces a un tal Osho? A ver, por libros y así. Claro. Yo creo que lo conocía de haber visto una o dos frases de él, de estas, de... Típico... Porque Osho fue un gurú de la India, y... Bueno, sí, gurú, filósofo, y entonces ahora tiene libros publicados, tiene gente que sigue como sus enseñanzas y demás, ¿no? Y tiene estas frases típicas de superación personal y todo eso, vale. Pues la cosa es que en los años 80, a este hombre como... El documental no lo acabo de explicar muy bien, pero como que medio lo echaron de India, o como que en la India no les molaba su rollo. Sí. Y entonces sus seguidores hicieron... Descubrieron... Bueno, descubrieron... Encontraron un sitio en Oregón, Estados Unidos, que había como una zona inmensa de hectáreas que estaba en venta. Y entonces él y todos sus seguidores se fueron a Estados Unidos y montaron ahí una comuna. Ah, él también. Sí, 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 él también. Claro, claro, todos, todos. ¿Por qué es eso? Porque es como que... No me acuerdo por qué, pero en la India no les acabó de molar su rollo. Entonces lo echaron, entre comillas, o no, ¿sabes? No estaban como bien ahí en la India. Y entonces, bueno, claro, lo bueno de eso es que... Bueno, bueno, lo interesante del caso es que se fueron al lado de un pueblo, un pueblecito de mierda ahí, súper pequeño, de granjeros y demás, ultracatólicos... Ya, ya, entiendo. Te puedes imaginar, años 80... Principios de los 80, creo que fue. Y llegan esta gente con su comuna ahí hippie de amor libre, de sin dioses, sin tal, que la gente iba desnuda por la calle... Bueno, pues ya te puedes imaginar. Pero es que aparte, la cosa empieza así, pero es que la cosa empieza como a las, ¿sabes? A ver más tiranteces, en plan entre el pueblo y esta gente, pero es que la cosa se desmadra de tal manera que no te puedes imaginar, o sea, en plan... Vale, supongo que esto fue lo que pasó, ¿no? Sí, 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 es documental, o sea... ¿Y imágenes reales o es una recreación...? No, 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 casi todo. De hecho, yo hay veces que creo que hay demasiadas imágenes y todo. O sea, hay imágenes para todo, ¿sabes? Que es en plan... No sé hasta qué punto esto lo veis... Porque, a ver, hay escenas que sí que se ven que son dibujos, que yo qué sé. Yo fui allá, no sé qué, entonces es un dibujo... Y claro, yo entiendo que... Todo lo que no sea dibujo es real, porque si ya te están diciendo que lo que ellos como que no tienen imágenes hacen un dibujo, todo lo otro lo ves como imagen así cuadrada, imagen antigua, ¿sabes? De esa época. Y hay veces que digo, pero ¿quién estaba grabando aquí? No sé, es como que todo lo grabaron, pero bueno. Yo ya te digo... Y hay veces que sí que lo... Hombre, hay veces que supongo que lo falsean un poco, en plan, yo qué sé. Se fue con su jet. Entonces te ponen imagen de un jet, pero claro, saber de qué jet es ese, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, sí, sí, imágenes reales y todo. Y lo más heavy es que... Bueno, lo más heavy, lo importante un poco del documental, aparte de él, del propio Osho, es su secretaria. Que su secretaria era la que un poco daba la cara, un poco la que hablaba en los medios y tal. Sí, sí. Joder, la tía esa. Porque empieza ahí súper... Sí, claro, tampoco quiere contar mucho, pero lo bueno del documental es que vas cambiando de bando de un minuto a otro, ¿sabes? De un minuto estás como... Joder, pero pobre gente. Están ahí en su comuna, déjalos, que no hacen nada, no sé qué. Luego, hostia, bueno, pero claro, esto también, ¿sabes? Luego te pones del lado del pueblo. Luego, no sé qué. A mí lo que me... Primero lo que me impactó fue que está súper bien hecha. O sea, tiene imágenes ahí planos de peli. Súper, no sé, muy guapo. Y luego que hay unos giros de guión que dices, tío, pero esto es un documental, es una serie. No, no, muy guapo. Muy guapo, aparte, ya en el capítulo 2 ya te peta la cabeza. O sea... Hostia. A ver, ya digo, son 6 y son todos de hora. Y algunos incluso se pasan de la hora. Que eso a veces sí que es verdad que hacia el final es un momento que dices, bueno, quizá con menos cosas hubiéramos tirado. Pero bueno, pero en general, muy bien. No se hace pasado para nada. Ya te digo, se hacen... Hay unos giros ahí y unas cosas que no te ves venir que dices, bueno, ¿qué está pasando? Pues mira, esta la verdad sí que me da curiosidad, ¿eh? Ya digo, no sé. Ahora quizá aquí me estoy filmando porque no me lo esperaba. Pero yo... Y no soy muy fan tampoco de los... A ver, me gustan los documentales, pero tampoco soy de los que ve documentales cada 2x3. Ya, yo la verdad es que me mola bastante. Yo imagínate que me tragué el del preso este de Netflix al que han acusado falsamente... Ah, yo ese film no lo vi, el de Making a Marder. El de Making a Morderero. No me acuerdo cómo se llamaba. Y ese eran muchísimos capítulos, ¿eh? Sí. Muchísimos capítulos. Era una historia muy, muy larga. Muy larga. Vale, vale. No, este lo bueno es eso, son 6 capítulos. Claro, eso está bien, tío. Y a ver, el primero casi, casi es más presentación, pero también está bien. Es más, te explican un poco lo que... Las enseñanzas de Osho, ¿sabes? En plan... No sé, un poco como sitúa las dos partes y... Pero ves bien el trasfondo y todo, porque a veces... Claro, obviamente, si solo te ponen la imagen de... Que tienen los del pueblo, pensarías, pues estos son endemoniados o algo así. Porque, por ejemplo, yo qué sé, las típicas imágenes de gente así como gritando y cosas así, te explican al principio que es como una especie de terapia que tiene varios pasos. Entonces, hay un paso que es como dejar ir toda la mierda y gritar y... Y luego la última es que estás así como... Que te duermes casi. ¿Sabes? Entonces, claro, si no lo sabes, es como... Esta gente está loca. Claro, esta gente está fatal. Está como una puta cabra. Se mete de todo. Pero no, no, luego te lo explican antes. Te dicen, no, mira, esto lo hacen por eso. O sea, ya si funciona o no, ya es su rollo. Pero, ¿sabes? Tiene una explicación. No sé, a mí me moló porque aparte no creo que se posicione. O sea... Ah, mira. Por lo que vi... O sea, tú la has acabado de ver y ves que... Yo tengo una opinión, pero... No, tu opinión vale, pero... Sí. Lo que... Lo que... El documental... Sí, no, no, ya digo, no creo que te dé a entender... Quiero que no, yo al menos no he visto en ningún momento un caso muy grave de decirte, hostia, pero aquí te estás posicionando de un lado o de otro, ¿sabes? O sea, está ahí, está ahí entre dos y si hay algo que, por ejemplo, es una teoría o yo qué sé, a lo mejor te explican una cosa y dices, uy, lo que ves, tía, pero luego te dicen, a ver, esto no se sabe si es verdad o no, esto se dice, ¿sabes? O sea, también lo veo que es eso, que van sobre seguro y es bastante objetivo, yo creo. Hostia, pues, está guapo, tío. Ya digo, míatelo porque si te pasas el primero, yo creo el primero a mí me enganchó bastante, pero bueno, el potente es el segundo, el segundo te quedas ya diciendo, pero bueno, bueno, madre mía. Aparte, el hombre este era un gurú, pero tampoco era un gurú típico, porque no te decía, no era el típico que decía que te deshacieras de tus bienes y a él le encantaba la pasta, ¿sabes? Era una cosa rara, porque empezaba así y creo que luego, porque viendo es el documental, creo que el capítulo de los Simpson que se meten a una secta, ¿te acuerdas que van todos a...? Sí. Creo que está basado en esto. vale. Porque ahí, ya lo verás, hay un montón de cosas que recuerdan un huevo al capítulo de los Simpson. Y digo, creo que este viene de ahí, pero bueno. Yo, nada más que añadir. O sea, pues venga, yo... ¿Para qué más? ¿Para qué más? Yo lo estaba mirando, mientras me lo estabas explicando ya lo estaba mirando ya. Ya veo, cómo me escuchas. Mira, mira, mira. Mira. ¿Ya empieza? Sí, sí, he empezado. Vamos, me callo. Venga. No hace gracia, tío, no hace gracia. Ah, me ha pillado. No hace gracia. O sea, no hace gracia. No hace gracia.